Una en la tarde, dos minutos, una polémica ha desatado un documento publicado por el SENA en donde incluyen y reconocen más de 10.000 nuevos oficios u ocupaciones de los colombianos en los sectores laboral y educativo. La lista habla de trabajos sexuales, funciones operativas, oficios astrales y comercio informal. Nidia Hernández hace parte del grupo de colombianos que se dedican a peinar pelucas o hacerles el respectivo mantenimiento. Nidia, usted además de administrar, ¿cuántas veces tiene que peinar estas pelucas? ¿Por qué lo hace? Muy buenas tardes. Bueno, la función de peinar generalmente es a diario. Siempre se maneja lo que es peinado para mantener lo que es el sistema de stock. Este oficio hace parte de la larga lista publicada por el SENA en la que reconoce e incluye varias ocupaciones de acuerdo a la clasificación que establece la Organización Internacional del Trabajo. En este comunicado, el SENA aclaró que no se trata de cursos de formación, sino únicamente de funciones que pueden ser reconocidas o que se requieren desde las empresas dentro de la cuota de aprendizaje. Bueno, lo que creo es que el Acuerdo 10 indudablemente comete errores desde el punto de vista de la actualización de los oficios, porque la idea del aprendiz es que son personas con formación técnica y tecnológica, es decir, educación superior. Dentro de la lista están incluidos oficios tradicionales para el sector administrativo, de transporte y de educación, pero también incluye algunos muy particulares, como prostituta, gigoló, pareja de baile, azafata de club nocturno, trabajador sexual a través de teléfono, lecturista de tarot, terapeuta de poesía, dama de compañía y vendedor de agua callejero. Para varias personas que se dedican a este tipo de oficios, esta podría ser una oportunidad para formalizar su actividad. Es una profesión, yo todos los días estoy acá sentada hablando con personas y es a lo que me he dedicado ya hace bastante tiempo y ahí digamos que cierta discriminación por el tema del tarot con las personas que no saben realmente qué es el tarot. Necesitamos una regulación del trabajo sexual, necesitamos un decreto del Ministerio de Trabajo, necesitamos que se nos reconozcan como trabajadores y trabajadoras de ese país y que además nos den condiciones dignas para poder ejercer nuestra profesión. Desde el sector económico y laboral esperan que exista una revisión minuciosa del listado, advierten efectos irreversibles para los empresarios. Usualmente lo que dice el acuerdo y la ley es que por cada 20 trabajadores una empresa debe tener al menos un aprendiz. Que obviamente esto va a generar un impacto absolutamente nocivo para muchas empresas del sector de comercio, para el sector del aseo, para los servicios de mantenimiento, transporte, logística, entre otros. Según el SENA lo que buscan es promover la igualdad de oportunidades y proteger a los trabajadores contra la discriminación.